Amor, energía y positividad. Cada proceso es completamente diferente. A veces me apasiono por la música, o por una idea, o por una historia real. Para los veloz me encantaba la música, me vino la idea a la cabeza de contar todo y hablar de la vida de Edith Piaf. Por tanto, yo pensé en hacerlo sin las palabras, solo en el piano, y que los bailarines pudieran transmitir, a través de los movimientos, la energía, la pasión y la historia de Edith Piaf. El himno al amor, que es la primera canción del ballet, retrata eso, el cuanto bonito es el amor en el principio de una relación. No me quite pa', que es el miedo, el miedo de quedarte solo, de perder un gran amor. Y el los, la perdida, la perdida real de un grande amor. El sentimiento, la emoción, que el público se emocione. ¿Quién nunca tuvo un grande amor? ¿Quién después no tuvo miedo de perder su grande amor? Yo quería que la gente se identificara y se emocionara mucho. Yo siento que los bailarines tienen ganas de hacer algo nuevo. La calidad de los bailarines aquí son increíbles, y tienen mucha emoción, mucho amor, y creo que va a ser una primera estupenda. Estoy muy, muy contento. Yo siempre digo que este es un ballet no solo para verlo, pero para sentirlo.